Gracias por todo el compromiso en la COP dieciséis, la COP de la gente, todas las naciones nos unimos para proteger la vida, la acción climática avanza, sigue siendo parte del cambio, hagamos historia, gobierno de Colombia. Colombia es sede del evento más importante de Naciones Unidas sobre biodiversidad en el mundo, la COP dieciséis. Desde el veintiuno de octubre hasta el primero de noviembre, representantes de más de ciento noventa países se reunirán para acordar acciones que protejan la naturaleza. El objetivo es encontrar soluciones para detener la pérdida de biodiversidad y promover un desarrollo sostenible. La COP dieciséis se realiza en un momento crucial para enfrentar la crisis del planeta.